Afívanos, todos, y en una que salvas Sálvanos, restávanos, afívanos Afívanos, todos, y en una que salvas Sálvanos, restávanos, afívanos Afívanos, todos, y en una que salvas Sálvanos, afívanos, todos, y en una que salvas Sálvanos, restávanos Afívanos, todos, y en una que salvas Sálvanos, restávanos Llena mi casa, llena mi casa Llena mi familia, llena mis hijos Llena mis compañeros de escuela Llena mi compañero de trabajo Llena esta iglesia, llena los libres Llena cada niño, cada joven, cada anciano Llena la de tu gloria Llena la de tu gloria Afívanos, sálvanos, restávanos Veanos, que salvas O... Chis en los Chis en los Chis en los Sálvanos, Sálvanos, Sálvanos Salvanos, respalvanos, afíbanos Salvanos, respalvanos Salvanos, respalvanos Con tu gloria Llega tu gloria Con tu gloria Aleluya, aleluya Llena mi casa Llena mi casa, llena mi casa Llena mi casa con tu gloria El libro de Isaías dice Que Dios dio orden para que se le diera al pueblo Gloria Que no se le dé ceniza Que no se le dé manto de tristeza Manto de enfermedad Manto de angunia No, dice, denle gloria Denle gloria Porque la gloria de Dios es su misma presencia Y tú tienes que estar lleno de esa gloria Dile Señor, llena, llena mi casa De tuya Aunque su familiar no esté aquí Usted diga al Señor, llena mi hijo Llena mi hija Ahí donde quiera que esté Llena mi esposo, mi esposa Llénanos, aleluya De tu gloria Proclámenos Casa de Dios Comuna de Dios Aleluya Maravilloso Dios Maravilloso Dios Maravilloso Dios Dios quiere derramar una mano especial en tu vida en este día. Dios quiere derramar, señores amanera. Dios quiere ser desramado sobre el país. Dios quiere que tú sientas su felicidad. ¡Oh, oh! Tu cagas solo, llévate todo el ser me da, toda enfermedad, toda enfermedad, llévate todo el estar en esta hora, toda enfermedad será, toda enfermedad, toda tristeza, toda gloria, aleluya, Padre Dios, que no te pueda. Si, amas o caiga, todo el Dios. Si, amas o caiga, todo el Dios. Si, amas o caiga, todo el Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso, cuantos saben que tu Dios es milagroso. Y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Oh, yo creo en ti, creo en ti, Jesús. Jesús, lo que amas de mí. Y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Jesús, lo que amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Yo, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Señor, y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. No, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Y, amas o caiga, todo el Dios es milagroso. Amas o caiga, todo el Dios es milagroso. impartimos. Aparentemente,ESCO ni graciosos, Mi poderoso, así me voy a cantar Y así me voy a cantar Jesús, mi poderoso Así me voy a cantar Y así me voy a cantar Y así me voy a cantar Jesús, mi poderoso Así me voy a cantar Así me voy a cantar Jesús, mi poderoso Así me voy a cantar Así me voy a cantar Jesús, mi poderoso Así me voy a cantar Jesús, mi poderoso Así me voy a cantar Jesús, mi poderoso Así me voy a cantar Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que tú has hecho y has Así me voy a cantar Dime, yo creo en ti Si tú creías que había terminado todo Y a la palabra de mi hermano El Señor está concluyendo en ti En ti El Señor está haciendo su obra El Señor está poniendo lo que debe poner y sacar lo que debe saltar Y cuando Él ponga Y cuando Él ponga la gloria sea para Dios Y cuando Él saque la gloria sea para Dios Dale a Él toda la gloria, dale a Él toda la gloria Aleluya, aleluya Porque Dios sabe lo que necesitamos Y Dios sabe lo que necesitamos sacar y poner Por eso le damos gloria Le damos honra Aleluya Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí Hay esto Y por mí Tres 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 zehn Tez Se tu luz estará aquí Siento como el aire que respiro Siento como la mañana se va a lanzar Siento como la mañana te apoyas con mi gracia apoya a mi Señor tu luz estará aquí Señor gracias por estar aquí en medio de los ojos Siento como el aire que es tu eres más beado que el aire Señor Siento como la mañana te apoyas con mi gracia apoya a mi Señor Siento como la mañana vamos a declarar vamos a declarar su santidad hasta que tu corazón abra te apoya a mi Señor tú eres mi Dios Siento como la mañana 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 se va a lanzar se va a lanzar se va a lanzar se va a lanzar y si quieres lo puedes sentir lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante lo puedes sentir en este problema en este problema que tiene Jesús está aquí y si quieres y yo sé que tú quieres sentirlo dale la gloria a Dios levanta tu mano dale la gloria a Dios a ti el Señor Señor que quiero sentirlo Amén